Hola amigos a todos, aquí a Dragon Ball Xenoverse 1 Xenoverse 2 Bien, es el día de hoy que estamos aquí con el future Goku Pack Un mod que nos permite tener en Dragon Ball Xenoverse 1 Al mismísimo Goku en future Goku Pack Así que, ese mismo hecho, vamos para allá Pero gente, si queréis contenido para vuestros queridos cosplays O andar simplemente bien nice, bien sabroso Para darle envidia a vuestros queridos amigos otakus Y demostrarles que ustedes no leéis feo Que podéis oler feo, pero directamente estáis a la moda Pues tenéis Guru Cosplay, donde podéis conseguir cosas para cosplay O simplemente para andar bien nice y bien sabroso usando cosas de anime Donde hay, si usáis el código que está justamente en vuestras pantallas El cual usáis ese mi código y recibís directamente un 10% de descuento En cada una de vuestras compras, un 10% bien sabroso, bien nice Donde os dice, entras a la imagen Donde te dice directamente insertar código Metéis el 10 of Shadow Darkus y lleváis un 10% de descuento para vuestro body Joder, que buen chasquido directamente Que buen chasquido Thanos, Thanos, Thanos tiene envidia Y si gente, el día de hoy estamos aquí con el Goku Dragon Ball Xenoverse 1 Con el futuro de Goku Pack, un mod que nos permite tener algún Goku de estilo del futuro Que no tiene un brazo, cosa que me pareció interesante cuando lo vi por primera vez Que sinceramente es un Goku sin un brazo Cosa que fíjate que pocas veces lo he llegado a ver Siempre lo he visto fue con Gohan, obviamente con Gohan del futuro Y aunque puede hacer sus ataques normales, sorprendentes Creo que es lo que me pareció súper interesante Y eso fue una cosa que siempre me he dicho ¿Por qué? No, porque Gohan nunca pudo ejecutar los ataques sin un brazo En plan, ¿por qué? En plan tipo, no requieres el brazo Hay gente que lo hace con la boca ¿Por qué? Pero bueno, este pack no solamente nos integra a esto Sino que nos integra al Goku Cable Yo lo llamo Goku Cable El Goku con un brazo metálico Bueno, no es de Cable Un Goku con un brazo metálico 10 de 10 Súper potente y todo lo demás Cosa que se ve espectacular Y no solamente eso, sino que esta transformación nos integra el Super Saiyan Dios Oh Dios mío, hijo Cell Cell Junior, te voy a matar Mira, te voy a dar en tu propia mierda Bien, sinceramente una transformación 10 de 10 Que sinceramente en diseño me recuerda muy Es muy futurista, me gusta Cuando es futurista así, siempre los personajes a mí me gustan Por, por, te empendejadas Que soy muy, muy futurista Soy muy, muy, muy sabroso Muy Cyborg A mí siempre me gustan los personajes con, con Cyborg En plan Le voy a decir, me recuerda a Hajimi Pero eso es un insulto para Goku Hajimi, pero Hajimi el de, el de Rifureta ¿Por qué? Porque el de Rifureta tiene un brazo Me diré, ¿ya dónde vais a Rifureta? Obvio Obvio, viejo amigo Sinceramente me parece espectacular este mismo personaje Que sinceramente está espectacularmente bien hecho Sorprendentemente está bien hecho, no sé Sorprendentemente los Mosquits contienen algo Cyborg siempre están bien hecho Con una buena textura No como el Genos de One Punch Man 2 ¿Sonó? Por cierto estoy esperando a la uva Es irónico Pero yo voy a decir Miren mucha risa Porque yo voy diciendo tonterías De bueno Yo espero esto Pero esto no sale hasta dentro de como de dos meses Para ustedes A mí no Ya yo lo estoy viendo Pero bueno Cuando veis este vídeo Pero si más gente Pero que se ve todo este vídeo Con el Goku Future Path Que lo tenéis solamente Bajo la descripción Para poder llegar a pillarlo Y Guru Cosplay Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!